Un momentico de pie voy a pedirles que oren por mí y después yo voy a orar por ustedes Levanta tu mano y pídele al Señor que dé una palabra adecuada Escúchame, cuando tú te sientas allí Estás exponiendo tu vida a la palabra Y necesitas que la palabra que se predique sea la requerida por tu corazón Esta no es una escuela de teología Esta es la casa donde Dios prepara a sus hijos para el propósito que tiene con ellos Así que ora por mí y comienza a hacer una demanda El hombre que está aquí predicando es un depósito que Dios va a llenar Y lo va a llenar con aquello que tú pidas De acuerdo a tu fe será hecho Ora, ora, abre tu boca y comienza a adorar y a decirle Señor carga, carga mi depósito esta mañana Oh gracias Sigue ora, 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 reclama una bendición Abre los cielos a favor tuyo y tu familia Oh Padre, mira cada solicitud y cada petición Mira la condición de cada uno de los que están en este lugar Espíritu Santo, abre los cielos para que vengan respuestas Que esta palabra sea viva y sea eficaz Que de acuerdo a la demanda la palabra traiga soluciones Que de acuerdo a la demanda la palabra traiga soluciones Reconozco mi incapacidad Y mi absoluta dependencia de ti Ven a nuestra ayuda Espíritu Santo Y danos palabra viva En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 29 Dice así la palabra El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan el Bautista recibía o tenía dentro de sí mismo El Espíritu de Elías dice la Biblia Y ese Espíritu tenía un objetivo y era abrir el camino al Hijo de Dios Era una voz que clamaba en el desierto Que preparaba la senda para que el Mesías llegara Y cuando se encuentran cara a cara El vocero con el enviado La identificación que Juan el Bautista le da a Jesús es Este es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿Por qué no dijo este es el Hijo de Dios? Así lo llamó el Padre Este es mi Hijo amado ¿Por qué no dijo este es el profeta? ¿Por qué no dijo este es el Verbo de Dios? ¿Por qué no dijo este es el principio y fin de todas las cosas? La frase es este es el Cordero de Dios que quita el pecado Porque Jesús era identificado espiritualmente no con lo que Él era Sino con el oficio que venía a desempeñar Y si tú quieres encontrar sentido para tu vida No te identifiques con lo que eres Sino aquello para lo cual tú fuiste enviado Más importante que lo que tú eres Es aquello que Dios dice que tú vas a hacer para Él Y entonces la frase el Cordero de Dios Le está dando primacía o por no decirlo de otra forma Una absolutez a la función de Cordero ¿Por qué dice este es el Cordero que quita el pecado? Ellos estaban familiarizados con corderos reales que expiaban pecado Al decir este es el Cordero de Dios está diciendo Los otros corderos eran los nuestros Los que llevamos al templo y el sacerdote mata para que nuestro pecado sea expiado Por más que se parezca a la voluntad de Dios Lo que el hombre ofrece nunca puede alcanzar lo que Dios pide La única forma de complacer a Dios es darle lo que Él mismo te da Así que ese Cordero anunciaba La culminación de todas las sombras del Antiguo Testamento Me imagino que cuando Jesús oyó esa frase Este es el Cordero de Dios Él pensó Juan sabe que yo vine para ser sacrificado Y ese era el objetivo de Jesús Por eso cuando trataron de levantarlo como Rey No aceptó porque Él conocía su destino profético Por eso tú debes saber cuál es el destino profético que Dios tiene para tu vida Si tú no sabes el plan que Dios tiene con tu vida Tú puedes acceder a muchas puertas que se te van a abrir Por otra parte Pedro un día le dijo No vayas a Jerusalén para que no mueras Y la respuesta de Jesús fue Apártate de mí Satanás Porque el diablo siempre va a impedir que tú te enfoques en el objetivo que Dios ha trazado para tu vida Jesús nació para esto Él lo dijo Él habló con sus discípulos y dijo Yo para esto he nacido Que bueno preguntarte para qué has nacido La Biblia anunciando la venida de Jesús Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de carne y sangre Nosotros somos los hijos que también tenemos carne y sangre La carne y la sangre de Jesús tenían como objetivo sacrificio Tu carne y tu sangre qué objetivo tienen ¿Para qué estás en la tierra? ¿Para nacer, crecer, morir? ¿Para conseguir un montón de cosas de las cuales no podrás sacar ni un alfiler de este planeta? Si el objetivo de la vida de Jesús tenía un propósito eterno Tú debes entender que tu carne y tu sangre también tienen propósitos de eternidad Es allí donde entendemos que la sangre de Jesús tiene un efecto maravilloso El efecto de traer obviamente perdón y de eso hablaremos ahora Pero la sangre de Cristo le dice al hombre que hay un destino para él que tiene que ver con los planes de Dios La sangre de Jesús te dice que hay algo más allá de tu concepción humana de tu existencia Vamos a mirar lo que dice Levítico 17, 14 Porque la vida de toda carne es su sangre Por tanto, he dicho a los hijos de Israel No comeréis la sangre de ninguna carne Porque la vida de toda carne es su sangre Cualquiera que la comiera será cortada Entremos a lo más elemental del pasaje Dios prohíbe comer sangre Es algo que debemos saber a los cristianos Pastor, pero que después Dios le dijo a Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que yo he creado Ahí estaba hablando de animales impuros La sangre no es un alimento Es la vida Así que los cristianos no comemos sangre Eso es lo más elemental del pasaje Pero lo verdaderamente importante es por qué para Dios es tan vital la sangre Por qué Dios es capaz de decirle al hombre que aún las cosas que son impuras las puede comer Pero le dice nunca comas sangre porque te culparé de la vida que estaba en esa sangre La ciencia ha descubierto Que todas las características del estado de una especie que tiene carne Se determinen en su sangre Cuando tú te haces un examen de sangre Allí se esconden tus características genéticas Y se esconde el estado de salud que tú tienes Para los que hemos pasado de los 25 años Nos mandan exámenes constantemente Y el examen que le mandan a uno es el bendito examen de sangre Para ver que cómo está el azúcar Que cómo está el colesterol Que cómo está, como llaman a un amigo triglicéridos Ok, triglicéridos Está bien, no problema Todos se lo miran a uno por la sangre Porque la sangre determina el estado de tu vida humana Ahora en términos espirituales La sangre es el único pago que Dios acepta por el pecado y la culpabilidad del hombre Hemos hablado en otras ocasiones que cuando Adán y Eva pecaron Cuando ellos sintieron la culpabilidad se cubrieron con vegetales Se hicieron delantales de hojas Y Dios dijo no, 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 no es con delantales de hojas Dice que Dios mató animales El primero que derramó sangre en la tierra fue Dios Derramó la sangre de animales inocentes Para cubrir al hombre culpable Y tomó las pieles Todavía llenas de sangre Y les hizo unas túnicas Y les dijo pónganse esto Porque la sangre es la verdadera solución para el pecado del hombre Hemos hablado también la diferencia entre un delantal y una túnica Tus soluciones vegetales te cubren por delante Por eso llama delantal La túnica te cubre toda Cuando cometemos un error La religión nos ofrece delantales para vernos bien Pero atrás estás descubierto Mientras que la solución de Dios es una cobertura absoluta Con esos delantales Dios estaba diciendo que era necesario Que un justo entregara su sangre por los injustos Caín no pudo entender esto Abel sí Abel sí Abel presentó sangre Abel presentó sangre Y Dios vio con agrado su ofrenda Caín presentó vegetales Y a Dios no le gustó Es decir Las circunstancias de la vida Tú verás como las solucionas Pero lo que tiene que ver con Dios Se soluciona el estilo de Dios Tú puedes pensar lo que quieras de la religión y de quien es Dios Pero tú no tienes la capacidad para solucionar los dictámenes de Dios Mientras que Caín siguió lo que sus padres habían hecho vegetales Entonces Abel hizo lo que Dios había hecho sangre Todos sabemos cómo terminó el asunto A partir de ahí la sangre se convierte en un punto vital en la relación de Dios con el hombre Dios llama a Noé para que construya un arca Cuando salen del arca después del diluvio Lo primero que Noé hace Lo primero que Noé hace Es un altar Toma un animal Lo mata Y le ofrece la sangre a Dios Por el perdón de sus pecados Lo hizo Abraham A quien Dios no solo le pidió animales Sino que un día le dijo Ofréceme tu hijo Quiero saber si tu capacidad de conocerme Abraham Va más allá de la religión Quiero saber si tú entiendes el propósito O si solamente entiendes el rito Entrégame tu hijo Mátalo para mí Y el hombre se fue listo para matar Y cuando lo iba a matar Yo le dije espérate Conozco ahora que tú me temes Porque el objetivo no era derramar sangre El objetivo era entregar su vida a Dios Para saber que mi sangre estaba comprometida con el sacrificio eterno Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo de Egipto Los lleva por el desierto Y entonces Dios le dice Vamos a hacer un asunto Voy a darte unas leyes Para que gobiernes este pueblo Pero te voy a dar otras leyes Para que me hagan el culto mío con la sangre Nombra unos oficiales Para que trabajen en el rito Que se llaman sacerdotes Y da todas las órdenes De cómo hacer el derramamiento de sangre Para expiación del pecado del pueblo Cada uno traiga un cordero Y lo pone delante del sacerdote Les cuento cómo era el asunto Usted tomaba un corderito Se lo llevaba al sacerdote Tenía que ser el mejor No le aceptaban uno tuerto Ni que estuviera manco ni cojo Porque no va a faltar el que dice No, pues yo llevo este cojito Que ahí no camina Una vez ofrezcámoslo a Dios Y Dios le dice No, no, el cojito, el tuerto Y el que no sirve para su abuelita A mí me da lo mejorcito Porque yo lo que le quiero dar Como solución para su vida No es cualquier cosa Es lo mejor Usted lo va a notar Le llevaban el animal Y en el tabernáculo Había un primer lugar Donde tenía acceso el oferente El que traía el animal Le entregaba al sacerdote Y le decía Este es mi cordero Para el sacrificio de expiación El sacerdote lo miraba Con cara de suegra Y le decía Espera ahí ¿Qué pasó? Cara de suegra ¿Cuál es el problema? Y que conste que mi suegra Está aquí Entonces El sacerdote Amarraba el animalito Lo colgaba de patas Y los corderitos Tienen una característica Entre triste y tierna A diferencia de los cerdos Que chillan Cuando lo van a matar El cordero no chilla Llora Comienza a salir De lagrimitas Al animalito Como diciéndole al sacerdote ¿Cierto que usted no me va a matar? Es como Cierto que usted Me va a zamotilar Y llora Mientras tanto Está el oferente aquí El sacerdote Con cara de suegra Y lo mira Mira al animal Le dice Toma el cuchillo Lo mira al hombre Y le dice Este cuchillo Debería ponerlo En tu nuca Y derramar La sangre tuya Tú eres quien Debe derramar Su sangre Ponga las manos Sobre ese animal Y ponía las manos El sacerdote Mientras el hombre Ponía las manos Cortaba el cuello Del animal Y abajo Estaba una vasija Esperando la sangre El sacerdote Seguía con cara de suegra Está bien Y le decía Esa sangre Debería ser la suya No quite las manos Porque Dios ha dicho Que por la imposición De manos Tu pecado Es sobre el animal Ese animal Murió por ti Enseguida Abrí el animal Tomaba la grosura Y la quemaba Quieto ahí No se mueva Esa grasa Comenzaba a subir Con un humo negro Y el sacerdote Lo miraba Y le decía Así de negra Está tu alma Eso es lo que sube A Dios de tu vida Puede irse Y de ahí Seguía todo el rito Eso mantenía A los hebreos En un sentido De culpabilidad Terrible Y entonces Cuando Juan Ve a Jesús Ve aquí El Cordero De Dios Que quita No que expía Que quita Ese sacrificio Lo presentaban Cada año Y era para expiar Para tapar Pero el anuncio De Juan Es este Cordero Que viene del cielo Quita el pecado Para siempre Romanos 3.23 al 26 Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber pasado Por alto En su paciencia Los pecados pasados Con la misma De manifestar En este tiempo Su justicia A fin De que Él Sea el justo Y el que justifica Al que es De la fe De Jesús Hagamos una paráfrasis Es decir Vamos a decirlo En otras palabras Escucha lo que dice El texto Todos los seres humanos Somos pecadores Y separados De Dios No tenemos Nada Que pueda Pagar Nuestro pecado Pero Jesús Nos libró De toda culpa La forma Como Jesús Pagó Fue su sangre La sangre De Jesús Se ofreció Por mi pecado Esa sangre Reborró Mi pasado Para que mi futuro Tenga la misma Gloria Que Jesús Tiene El poder Y el efecto De la sangre De Jesús Está relacionado A la acción Del pecado En el hombre Y está relacionado A la relación De Satanás Con la humanidad Algún maestro De la Biblia Que es muy conocido Dice que no Apliquemos la sangre Porque no está En la Biblia La frase Cubrámonos Con la sangre De Cristo Algunos saben Tanto Que terminan Sabiendo nada Hay que escribirle A él Y decirle Que por favor No ponga En Facebook Sus mensajes Porque tampoco En la Biblia Está el Facebook Que no use Pianos En los cultos Ni recoja Dólares Porque los dólares Tampoco existían No podemos Tener una mente Tan pequeña Para pensar Que Dios Se revela Con las letras De la Biblia Y no con El espíritu De ella La sangre De Cristo Tiene un efecto Sobre el poder Que Satanás Tiene sobre la raza Humana Esencialmente La sangre De Jesús Perdona el pecado Y es el pecado Lo que autoriza Satanás Para operar Sobre el hombre Es por eso Que Satanás Le tiene pánico A la sangre De Jesús Porque cuando Ese ángel Pecó en el cielo No fue vencido Fue echado Escucha No fue vencido Fue echado Y cuando lo echaron Él dijo Bueno Me liberé De Dios Y Dios Hace una criatura Llamada hombre Y Satanás Viene Induce A esa criatura Al pecado Y Dios Viene a la escena Del pecado Y llama a Satanás Y le dice ¿Usted qué hizo? Y entonces Le emite Un juicio Le dice Uno nacido De mujer Te va a aplastar La cabeza Entonces ¿Por dónde Mata una serpiente? No hay otra forma Y no la cabeza Puede picar La cola Que ella sigue picando Y la cola Parece que tuviera Vida independiente La única forma De acabar Con una serpiente Es en la cabeza Y entonces Dios usa Una figura Lindísima Le dice Como tú te arrastras Tú le picas El calcañar Al hombre Por tu reinado En la tierra No habrá un solo hombre Que no coge Pero uno Nacido de mujer Antes que tú lo piques Él te va a poner el pie Y te va a acabar Y te va a matar Entonces Satanás sabe Que no es un ángel Que no es Dios mismo Que es un ser humano En carne y sangre Quien lo va a destruir Y entonces Cuando Juan Vea a Jesús Este es el Cordero Va a tratar De acabarlo Y destruirlo Como de lugar Quiero que hablemos Del efecto De la sangre De Jesús Relacionado Con la obra De Satanás Sobre tu vida Y la mía El primer efecto De la sangre De Jesús Es que la sangre Nos justificó El mismo Dios Que es amor Y que es el Creador También es el Juez Del Universo Todo lo que existe Existe porque Él le impregnó De su vida Por eso Toda su creación Tendrá que dar cuenta De lo que hizo Con el nivel de vida Que le dio Usted y yo Vamos a estar Delante de ese tribunal En la Biblia Hay un libro Que habla de tu vida Y está resumido Todo lo que tú has hecho Aquí La Biblia dice Que tus obras Están allá Marcadas Y te las van a sacar Un día Pero no solo Las obras Dice aún Que toda palabra Necia Que salió De tu boca Tendrás que dar cuenta Mira Que está a su lado Y diga Dígale con cariño Dígale así Calle la boquita Dígale Calle la boquita Calle la boquita Romanos 5 8 al 9 Mas Dios muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira Enfócate en tu vida Tu vida Tu vida ha sido Una vida De errores El que dice Que no es así Hace a Dios Mentiroso Y la verdad No es tener Te digo Enfócate en tu vida No porque yo no sea Igualmente pecador Sino porque quiero Que el efecto De este mensaje Sea sobre ti Dios te ama Tanto que canceló La deuda Que tienes Ante su tribunal Eterno No fue que dijo Vea Sabes que No le tome en cuenta El pecado Y bórrelo Eso no fue Lo que hizo Dios Dios sabiendo Que tu sangre Cargada de pecado No suplía Su necesidad Envió a Jesús Quien derramó Su sangre Por tus pecados Tus pecados Han sido perdonados ¿Cuáles pecados Tuyos han sido perdonados? Los pecados pasados Presentes Y futuros No es que Dios Pagó tus acciones De pecado Sino que pagó Por tu condición De pecador Porque tú no eres Pecador Por lo que haces Tú eres pecador Por tu naturaleza Tus acciones Solo vienen A confirmar Las áreas En que el pecado Te domina Tus acciones Solo vienen Para confirmar Las áreas En que tu pecado Tiene control Tus acciones De pecado Solo nos dicen A todos Y a ti mismo Cuáles son Las concupiscencias Que te dominan Cuando digo Pecados pasados Presentes Y futuros No estoy dando Una licencia Para que salgas A pecar Porque ya el pago Está hecho Si a Dios No le importara Que tú siguieras Pecando Pues no manda A su hijo Y te deja Que sigas pecando Dios mandó A su hijo Fue para arreglar El problema Judicial Que tú tienes Con él Ahora Si después De ser perdonado Intentando Ser fiel Poniendo Toda tu disposición Para caminar En rectitud Debido a tu naturaleza Y a tus deficiencias Tú fallas Dios te recoge Dios te dice Ya pagué por ti No creas Que Dios Está esperando A que le falles De nuevo Para decir Bueno Ya le perdoné Una vez Ya no más Él me manda A perdonar Setenta veces Siete A mi enemigo Eso se debe A que primero Él a mí Me ha perdonado Por todo Lo que yo he hecho Y podría ser mañana Toda autoridad Que Satanás Tiene sobre tu vida Está cimentada En los tipos De debilidades Que tú has albergado Y que has manejado No se trata Solo de encontrar Un perdón Que te dé El tiquete A la eternidad Se trata De encontrar Una forma De ser liberado De todos Los yugos Que el diablo Ha puesto En tu vida No se trata Del tiquete Te repito Se trata De una nueva vida De enfrentar De enfrentar Al enemigo Y decirle Tú no puedes Seguir dominándome Una vez Que tú entiendes Que Dios Te ha justificado En la sangre De Cristo Tú tienes Autoridad Para enfrentar A Satanás Usted me dirá Pero cómo lo enfrento Si honestamente Yo sigo deseando El pecado Lo enfrentas No por lo que tú sientes Sino por lo que Jesús hizo Tú puedes decirle a Satanás Si yo amo el pecado Si yo lo estoy deseando Si mi cuerpo me lo pide Pero sabes una cosa Satanás Es por la sangre de Cristo Que te prohíbo Que toques mi vida No es cuestión De lo que yo siento Es cuestión De la calidad de sangre Que se derramó por mí Esta es una guerra Y tú eres el más débil Cuando estás en tu carne Pero cuando acudes a la sangre La sangre te hace fuerte Vas a pelear todos los días Vas a entregar Hasta el último goto De tu sudor Y de tu fe Tú no eres un cobarde Para entregarte Sin pelear La sangre de Jesús Se derramó por ti Y Dios no dio de cobardes Los cobardes Se van al mundo A hacer lo que todos hacen Los valientes Conocemos a uno valiente Que fue a la cruz Pasó por estúpido Ante la sociedad De su tiempo Pero hoy está sentado A la diestra del Padre El mismo lugar Donde a ti Te van a sentar Por la valentía Que la sangre De Él infunde Se valiente Se valiente Y pelea Pelea contra el pecado No es un asunto De tu debilidad Es un asunto De Satanás Sentir Y si intentando Fallas Y si intentando Si intentando Apela a la sangre Él te va a ayudar Él sabe de que estás hecho Él vino no para darte Una oportunidad Sino porque sabía Que tú no tenías Oportunidad Él jugó la oportunidad En sí mismo Y si te perdonó Cuando no lo conocías Cuanto más No te va a perdonar Después de que eres Hijo del Padre El segundo efecto De la sangre de Jesús Es redención Efesios 1.7 En quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecado Según la riqueza De su gracia Una cosa es Mi situación jurídica Con Dios Y con el cielo Otra cosa es Mi condición De esclavitud interna Hay esclavitudes Privadas Y esclavitudes Públicas Hay cadenas Privadas Y cadenas Públicas A mí No me gusta mucho Pero tengo una cadena Con todos mis hijos Ahí colgaditos Pero una cadenita Casi no me la pongo Tengo también otras Tampoco no las pongo Muy seguido ¿Saben por qué? Porque tenerlas Por dentro Me fastidian En el pecho Y al final Ni las veo yo Ni las ve nadie Y tenerlas por fuera Me parece que es un síntoma Como de tontería Y de falta de clase Pero yo podría tener Una cadena aquí adentro No la tengo Pero muchas veces Lo he tenido Ustedes nunca la han visto Ha estado la cadenita Colgada en el cuello El pecado esclaviza Al ser humano Le pone cadenas Algunas son visibles Otras están escondidas Pero siguen siendo cadenas La religión se especializa En dos cosas En cambiarle el material A la cadena Para que brille O en esconderla Cuando esa cadena No puede ser vista El ser humano Es un esclavo De sus propias pasiones ¿Qué hacer Con una persona Que es esclava La única solución Es O vive Del amo Que lo domina O que alguien Pague su precio Y lo libere Eso hizo Jesús Él dijo Yo pago Por tu libertad Es decir Si tú sientes cadenas En tu corazón Debilidades Que te dominan Jesús te viene a decir Con mi sangre Yo pagué tu libertad Tú tienes derecho A pedir la llave Y que te quiten Esa cadena Porque mi sangre Fue el precio Que se pagó Por tu libertad En aquel entonces La esclavitud Era normal Y entonces Jesús viene a decir Que Él nos redime Muchos de los cristianos Iban a ser Afectados por la fe En su condición De esclavos Sociales y humanos Ellos entendían Lo que era la esclavitud Cada esclavo Tenía un precio El que le paga El precio Determina Cuán Cuán poderosa Puede ser Su esclavitud O cuán simple Pues Jesús Te ha libertado Del pecado El pecado No solo afecta Tu situación Con Dios Yo quiero que tú Abras tu entendimiento Cuando más Pensamos en pecado Siempre pensamos en Dios Y Dios es lo primero Pero no es lo único Tu pecado no solo Afecta a Dios Te afecta a ti Afecta tu paso Por la tierra Los que tenemos Un poquito De más años Hemos visto Los resultados De actuar Según nuestro deseo No hay nada más Delicioso Que uno hacer Lo que le vienen Ganas Pero todo se paga El pecado Jamás será gratuito El pecado Cobrará tu libertad Te la cobra A veces De muchas formas A veces Te las cobra Por ventanilla Es decir Cash Otras veces Te la cobra A tiempo Otras veces Te la cobra Con cómodas Cuotas mensuales Y generalmente Te la cobra Con intereses Es por eso Que pecar Es endeudarme Con el diablo Miren Si no lo quiere Hacer Por Dios Hágalo por negocio Toda la gente Que sufre En el mundo Todos los niños Perdidos Todos los niños Las injusticias Tienen un solo motor El pecado De la humanidad Y ese pecado Trae consecuencias Tú no puedes solucionar Los problemas De pobreza Del mundo Pero si puedes solucionar Los tuyos Deja el pecado Y tu vida Se ordenará Tú no puedes Seguir actuando Como un esclavo Con título de libre ¿Cómo así que un esclavo Con título de libre? Hay una plaza Mucha gente Y alguien grita Soy libre Soy libre Soy libre Y cuando usted se acerca Al que hace la bulla Tiene un grillo En cada uno de los pies Soy libre Yo hago lo que quiera A mí nadie me manda Yo tengo mi propia vida Hey viejo Estás tratando de gritar Para que nadie te vean Los grillos que llevas Lo único de lo que Nos estás tratando De convencer Es que tú tuviste La autoridad Para cerrar El candado Que tiene tu grillo Nada más tienes ¿Quién te pone La cadena? Tú la aceptas Pero el control De tu cadena La pie de Satanás Todo el que peca Es esclavo del diablo El imperio del pecado En tu vida Te hace pequeño Te hace predecible El pecado Te hace una persona Dominable Por eso a través del pecado Que te trae placer Por un momento El diablo Tiene una recompensa Determina tu destino Profetico Determina tu eternidad Y tu paso por la tierra Allá aparece Jesús Y dice Yo pago con mi sangre Para que tú seas libre Yo te estoy diciendo Yo te estoy diciendo Que Jesús pagó Con su sangre Para que tú seas libre Y esa sangre No se va a derramar Ya se derramó Hace dos mil años Yo te quiero comunicar hoy Que esas cadenas No tienen por qué estar en ti El diablo no tiene Por qué seguir manejando Tu vida Tú tienes que entender Que tus deseos Y apetitos humanos Son la semilla Que el diablo puso Para dominarte Se libre No como el que grita Que es libre Sino como el que vive libre Tal vez te has acostumbrado A vivir con las cadenas Crees que son parte de tu vida Hay algo que ocurría En la antigüedad Les ponían Un grillo A la esclava Que de otras cosas De ahí salió la cumbia La cumbia colombiana Rhythm En Colombia ¿Sabes de la cumbia colombiana? Por Cartagena Entraban los esclavos En Cartagena All the slaves Would come in Les ponían su grillo Y entonces comenzaban A tocar la música africana Todos los negros He llegando a bailar Su vaina africana Con una cosa ahí Pegada como hacían Entonces se inventaron Un pasito Con un solo pie Como el otro Estaba amarrado Descomenzaron a bailar Y ahí salió la cumbia Y ahí salió la cumbia Hay muchos que les gusta Así que todavía tienen Pegadito el piecito Pero yo aquí no vine a hablar De la historia De la cultura Lo que sí te digo Es que a esos esclavos Cuando lo liberaban Habían estado Por años Con una cadena Y con un grillo Les quitaban la cadena Les quitaban el grillo ¿Y sabe cómo caminaban En la ciudad? Es por eso El movimiento de cadera De la morocha De Cartagena Ay que como mueven La cadera Esas morenas Tienen ritmo Es porque todos Andaban así Movimiento de cadera Y ya no tenían el grillo Pero la cadena Estaba aquí El cerebro Tenía una información Usted es esclavo Tengo que caminar libre Por eso Dios Te manda y te dice Transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que podáis conocer Cuál es la santa voluntad De Dios Perfecta para tu vida Jesús te quitó El grillo Y la cadena Ahora tú Posicionate Y camina Como un libertor Dale fuerza Y aplauso al Señor El tercer efecto De la sangre Es que nos limpió De toda culpa Esto es poderoso 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 Hebreos 9 14 Escucha esto Cuanto más la sangre De Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras Conciencias De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo La sangre de Jesús No solo te da El perdón de pecados No solo te da El perdón de pecados No solo revienta Las cadenas Que te atan A la debilidad Sino que actúe En tu conciencia Librándote De la culpabilidad Una persona Puede ser perdonada Pero eso no significa Que ella Se haya perdonado A veces hay gente Que la perdonan Pero ellos mismos Siguen sintiéndose Culpables El diablo Ha establecido Un control Dentro de tu vida Ha puesto Como una especie De microchip Esa es tu conciencia La conciencia Fue dada por Dios Al hombre Para prevenir Que la maldad Del hombre Se desbordara Entonces la conciencia Te dice Que hagas esto O no hagas esto Y eso previene Que el ser humano Desborde toda la maldad Tu conciencia Entonces Comienza a operar Y a manejar La libertad De tu vida Se dice por ahí Que hay una doble conciencia Hay personas Que tienen mil conciencias Adentro Todo lo que les conviene Por ahí lo miran Yo he descrito La conciencia Como una ramera Una prostituta Porque igual que las prostitutas Se te ofrecen Pero te cobran los servicios Y te los cobran caro La conciencia Te dice por la mañana Cuando el Espíritu te dice Levántate a orar La conciencia La conciencia te dice Que se acostadito De tanta religiosidad La gracia del Señor Te cubre El Señor te entiende Es tan dulce Esta bandida Que te cautiva Te saca toda la Biblia Que tú no te acordabas Ahí te la saca Te da todas las razones Para que te quedes acostado Y tú dices Las últimas palabras A paz nos llamó El Señor Y te echa la cobija Te despierta a las dos horas Y sabes Que te dice tu conciencia Sinvergüenza Mira lo que le hiciste a Jesús Y te sientes mal Y te sientes culpable ¿Sabes quién te hace sentir mal? La misma conciencia Que te incitó A hacer lo que no deberías hacer Cuando tú te entregas a Jesús El Espíritu Santo viene a ti ¿Cuál es la labor Del Espíritu Santo En todo este asunto? El Espíritu Santo Es la conciencia de Dios Transmitida al ser humano Así que por la mañana La conciencia te dice Acuéstate Pero tú sientes otra voz Sientes otra voz Que te dice No lo hagas Y sabes Esa va a ser la labor Del Espíritu Santo Combatir la conciencia Cuando Jesús Viene a tu vida Él paga tu pecado Pero la conciencia Va a tratar de sacarte Todos los días Los errores que has cometido La sangre de Jesús Borra mi culpabilidad La sangre de Jesús Me recuerda Que yo no soy culpable No porque yo no haya pecado Sino porque mi pecado Ya fue pagado No permitas que la culpabilidad Dañe el propósito de Dios Con tu vida No te estoy diciendo Con esto que peques libremente Te estoy diciendo Que acepta el sacrificio de Jesús Para que tu conciencia No te domine La Biblia dice Que si la conciencia Te acusa Mayores Dios Que tu conciencia Y esto no es Una carta libre Para que peques Este es un poder Sobrenatural Para que te levantes Y venzas Lo que tu conciencia Te quiere incitar Tú no puedes usar La sangre de Cristo Para limpiar tu conciencia De tu culpabilidad Solamente Tú tienes que usar La sangre de Cristo Para limpiar tu conciencia De las incitaciones Que te hace Antes de que seas culpable Una vez que tú eres Libre del pecado Y sus efectos Satanás tratará De desatar Sobre ti Lo que podríamos Llamar Daños colaterales Porque yo lo llamo Daños colaterales El diablo dice Lo perdí Fue libertado Su culpa fue cancelada Voy a hacerle Daños colaterales Voy a afectarle Su vida Y allí Una de las armas Más efectivas Es la culpabilidad Te vienen pensamientos De culpa Esos pensamientos De culpa Que te hacen sentir Que eres tan sensible A Dios Están pisoteando La sangre Que te hizo libre Esa es como La versión De las novelas Mexicanas En Biblia Señor Tú sabes Que yo te fallo Señor Señor Yo no soy nada Usted lo que es Un sinvergüenza Que está pisoteando La sangre de Cristo Respete que su deuda Fue pagada A un precio Demasiado alto Asuma la posición De ser libertado Y dígale A su conciencia No es con Lagrimitas Tontas Que solucionamos Este problema Es con un cambio Adecuado De obediencia A Dios Hay gente Que le gusta Venir al culto A llorar Padre No pero Venir a ponerle Lágrimas Al deleite De tu pecado Sea serio Si quieres llorar Llore Antes de Dice rumbear Ahí si llore Antes de hacer El mal negocio Llore Es ahí Donde está La clave Después de que Le embarró Repéntase Que eso no tiene Que ver con llorar Sino con apartarse Del pecado Guardes a lágrimas Para cuando vengan Las consecuencias De tu libertad Libérate de la conciencia La conciencia Te va a dominar Te va a hacer creer Que eres siempre Lo que siempre fuiste Eso no es verdad En el nombre De Jesús Lo digo No importa Que tu alma Siga anhelando Lo que siempre hiciste Yo creo en la Biblia Eres una nueva criatura El Dios del cielo Está dentro de ti Con el poder De su espíritu Pastor entonces ¿Por qué sigo sintiendo esto? Porque la raíz Del pecado Quieren llevarte cautivo Y la conciencia Es el mecanismo Que el diablo usará Para traerte Te debilita con la culpabilidad Para que vuelvas al pecado Yo recaí Cuando yo conocí al Señor Recaí en la droga ¿Sabes cómo recaí? Yo lo había pensado O pensé en recaer Pero cuando llegué Al barrio Uno de los muchachos Me lo encontré Me dijo ¿Qué ojo flaco? Uno de los muchachos Me lo encontró Y me dijo Me dijo Fúme ese unito Yo estoy metido En un centro En un centro de rehabilitación Yo soy una nueva criatura No Yo soy una nueva criatura Yo sabía de Biblia Nada Yo no porque yo soy Una nueva criatura Y él me dijo Uy muy bueno flaco Muy bueno flaco Lo felicito O sea que flaco La despedidita La despedidita Me puede controlar flaco El problema es el exceso flaco Sí, sí, me decían flaco Yo sé por qué Ahora ya no lo sé Pero no sé En una época Así Y con esa excusa Mi conciencia me dijo La despedida Y no falla mi Cristo Pero sabe Había un dolor en mi corazón No era el dolor Por haber consumido drogas Simplemente Era el dolor Porque yo sentí Que le había roto El corazón a Dios En mil pedazos Al fin yo había encontrado Una luz para mi vida Y al que me había traído La luz Yo lo estaba destrozando Pero ahí la sangre de Jesús Me liberó Cuando yo llegué Donde Enrique ese día Yo les he contado Que en el lugar Donde yo estaba Las personas que pagaban Si caían Los tuzaban Y para los que estábamos Gratis de caridad Nos echaban Entonces yo dije Si Enrique se da cuenta Me echan Y nadie sabía Nadie Solo Dios Enrique no me quería recibir Lo obligué a que me recibiera Ese día Que me atendiera Con un grito me dijo Siga y siéntese Siga y siéntese ahí Entré Y este tipo Me va a pegar Me miró Con la cara Peor que la de la suegra Me dijo Cállese Que ese ahí Tomó la guitarra Y comenzó a gritar Eran 100 ovejas Que había en el rebaño Eran 100 ovejas Que amante cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Me faltaba una Y triste Lloró Y lloraba Y lloraba Y gritaba Y lloraba Esa canción Y yo estaba esperando Enrique me dijo No me diga nada Que a mí ya Dios Me dijo Sinvergüenza Y yo dije Tusada No me va Me van a echar Y Enrique me miró Y me dijo Yo no sé Qué es lo que Dios Tiene con vos Sinvergüenza Porque yo te quiero Echar de aquí Y si fuera por cortarte El pelo Te cortaría La cabeza entera Pero no sé Qué es lo que Dios Tiene con vos Porque me prohíbe Que te toque No te puedo castigar Él te está trabajando Contigo Y se fue Y me dejó Aquí estoy 30 años después Gracias a Dios Firme Gracias a mi Señor No creas que Jesús Actúa como tu conciencia Él sabe tu debilidad Y te va a ayudar El cuarto efecto De la sangre de Jesús Es que la sangre de Cristo Nos santificó Hebreos 13-12 Por la cual también Jesús Para santificar al pueblo Mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta Aprendíamos esta semana Que en el antiguo pacto La santidad era un mandato En el templo adelante Había un aviso Santidad a Jehová Usted con un templo Donde diga Santidad a Jehová Y que sepa Que si el pastor Se equivoca Se muere Ahí mismo en el altar Yo creo que Matthew no deja De venir a la iglesia Lo siguen por Facebook Para que no le alcance La onda Era una orden No es que hoy No haya esa orden Hoy también La orden de la santidad Está dada Pero como aprendíamos Esta semana Lo que en el antiguo Testamento Era una orden En el nuevo testamento Es una provisión La santidad Que tú y yo No podemos cumplir Jesús La vino a traer Dios quiere Que tú camines En santidad Dios quiere Que tú camines En la pureza De sus mandatos Pero como hacer Para que un ser humano Que tiene naturaleza De pecado Pueda caminar En la guianza De un Dios Con naturaleza santa La ley Que operó Por cuatro mil años Dejó claro Que no es posible No hay uno solo Que haya sido Santificado Por esa ley Ni uno Entonces Jesús Trajo su sangre Y por el derramamiento De su sangre Nuestros pecados Fueron borrados Al ser borrados Nuestros pecados Para Dios Ahora somos santos Pero eso es solo El comienzo Del proceso Lo que Dios quiere Que tú sepas Es que tú eres santo Porque nadie Puede actuar Como santo Mientras crea Que es un pecador Es ilógico Lo que hacen Algunos pastores Tratan a la gente Como pecadores Viles pecadores Y enseguida Le dice Santifíquese ¿Cómo así? ¿Cómo le puedo pedir Yo a una gallina Que ladre? Si en sus genes No está el ladral Sino debe hacer pío pío Solo cuando tú Te enteras Que has sido Santificado por Jesús Que has nacido De nuevo Y la naturaleza De Él está en ti Es que te das cuenta Que tus inclinaciones De pecado Son propias Del viejo hombre Pero que ahora Tienes a Cristo Dentro de ti Para llevarte A vivir La vida De Él En ti Me gusta el ejemplo De Pablo En Romanos 8 Que cuando habla De esa condición De deseo De pecado Dice ¿Quién me librará De este cuerpo De este cuerpo De muerte? De muerte Y vale la pena Recordar ¿Por qué Pablo dijo eso? Una de las penas De aquel entonces Cuando alguien mataba A otro De una forma Alevosa La pena La pena era Que el muerto Mate al asesino ¿Cómo hacer Para que un muerto Mate a su asesino? ¿Cómo se puede hacer Para que un muerto Mate a su asesino? Le amarraban El cadáver Con cadenas atrás Hasta que el cadáver Descompuesto Del muerto Mate al asesino Y el apóstol Pablo Meditando Entre sus deseos De ser santo Y sus inclinaciones Por pecar Dice ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Y dice Así que yo mismo Con mi carne Tengo una tendencia Al pecado Y con el espíritu Tengo una tendencia A obedecer Y dice Gracias a Dios Por Jesús Diga contigo Gracias a Dios Por Jesús Diga, diga Gracias a Dios Por Jesús Jesucristo vino A ayudarte Con el cadáver Que cargas Ese cadáver Está descompuesto Te hace daño No dejes que te domine La sangre poderosa De Jesús Te da el poder Para caminar Con un cadáver Sin que te contamine Tu vida espiritual Pastor ¿Cómo así? Que yo ando con un cadáver Y al final No me contamino Te vas a la playa Te vas a la playa Y el cadáver Te dice Uy, mira que viejas Que el cadáver Habla así Uy, mira esas mujeres Mira esos muchachos Con ese pecho peludo El cadáver Está oliendo A podredumbre Pero tienes la sangre La sangre te dice Ey Hay un camino De santidad Y de gloria Y aunque el cadáver Está ahí Tú no vas a hacer Lo que el cadáver Te mire Te hace mirar Lo que el cadáver Te hace mirar Tú no puedes impedir Que el cadáver Vuela A su podredumbre Pero tú sí puedes impedir Que el cadáver Te conduzca A donde solo Tus pies Te pueden llevar Al final Eres tú Quien decide Qué hacer o no hacer Cuando Satanás Pecó Perdió su dignidad Como él no tiene Dignidad Quiere robarte La tuya Satanás Tiene envidia De saber Que a ti Se te da Lo que a él Se le quitó Es por eso Que tú eres Un objetivo De él Él quiere Hacerte pecar Para que tú Pierdas Lo que él perdió A él no le importa Darte un deleite Momentáneo Cuando logre Al final Robarte Lo que le pertenecía Ya que no tengo La posición De Dios En el cielo Al menos Que tenga El dominio De un montón De esclavos En la tierra Y ahí estás tú El cadáver Quiere Que tú sigas Los delineamientos De Satanás La sangre te ha hecho Santo Escúchame Yo te quiero decir Esto Tú eres santo Mientras tú No entiendas Que eres santo Tú no podrás Empezar a pensar Como santo A hablar como santo A actuar como santo Si tú eres santo Tus inclinaciones Serán hacia la santidad Y todas las otras Inclinaciones contrarias Ahí estarán Pero sabrán Que no son tuyas Que son parte De un andamiaje De tu viejo hombre Que te quiere llevar A la misma cadena De donde Jesús Te libertó Levanta tu mano Di conmigo Soy santo Yo no quiero Que lo hagas religiosamente Quiero que pienses En ti mismo Soy santo Tu conciencia Te está diciendo Y tus pensamientos Sucios Dile soy santo Y lo que hiciste Antes de venirte A la iglesia Soy santo Y lo que he estado Pensando hacer Al salir Soy santo Y lo que tanto Me gusta Soy santo ¿Qué crees Que tiene más peso? Lo que siente Tu alma Pecaminosa O lo que el Dios Del cielo Ha dicho de ti Mientras tú No te lo creas El diablo No te creerá Quinto La sangre La sangre nos reconcilió Con el Padre La obra de Jesús Por su sangre Fue para reconciliarnos Con el Padre Colosenses 1 20 21 Por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Y a vosotros También Que erais En otro tiempo Extraños Y enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado La sangre de Jesús Trae reconciliación No sólo entre el hombre Y Dios Sino entre la naturaleza Y Dios Porque aún el universo Espera la manifestación Gloriosa De los hijos de Dios Que son la demostración De esa reconciliación Note que él reconcilió Todas las cosas Las que están en el cielo Y las que están en la tierra Antes de Jesús Tú y yo éramos Enemigos de Dios Aunque fuésemos religiosos Es por la sangre Que ahora tenemos Acceso al Padre Es por la sangre De Jesús Que ahora somos Hijos de Dios Y esa es parte Del resentimiento Que Satanás Tiene contra ti A ningún ángel Jamás le dijeron Hijo de Dios Lo más cercano Fue un ángel A quien le dijeron Querubín protector Pero ser hijo Jamás Y ahora a ti Y a mí Nos dicen que somos hijos Es por eso que el diablo Va a tratar De robarte tu posición A él no se le perdonó Debido al nivel De revelación Que tenía del cielo Pero Jesús vino A reconciliarte Con Dios Tú eres un hijo De Dios Tú tienes que verte Como un hijo de Dios Tal vez un hijo En debilidad En problemas Pero un hijo de Dios Dí conmigo Soy un hijo de Dios Escuche Esto era difícil De entender Para los discípulos Hijo de Dios Hasta hijo De Abraham Aguanto Pero hijo de Dios Sí, hijo de Dios Soy hijo de Dios Pastor, pero hijo Usted me está diciendo Es como el sentido religioso ¿No? Pastor, usted me está diciendo En un sentido religioso ¿No? Hay varios tipos de hijos Los adoptados Y los de sangre Pregunto ¿Tú eres adoptado O hijo de sangre? Tu alma Tu viejo hombre Es adoptado por pecaminoso Y a pesar de eso Dios lo adoptó Pero tú has nacido Eres hijo de sangre La sangre de Jesús Está sobre ti Cuando este cuerpo Se deshaga Tendremos uno nuevo ¿Sabes cómo Lo llaman en el cielo? Somos el cuerpo De Jesús en la tierra O sea que tenemos Su carne y su sangre Tú eres hijo de Dios Tienes derecho a la herencia Por tus venas espirituales Corre el poder Que santifica a Jesús Y que te santifica a ti Te puedes levantar Cada mañana A ir al trono De la gracia Porque estás reconciliado Con Dios Dios no está enojado Contigo A Dios ya le pasó Lo que sentía Contra ti Todo se lo aplicó A Jesús Para amarte a ti Con ternura Te ama Con ternura Cada día Te ve levantarte Y dice Ahí viene mi muchacho Mi muchacha Dios está enamorado De ti Eres la conquista Más grande Que ha podido tener Vales más Que todo el universo Él por el universo No era capaz De dar nada Por ti Y a su único hijo Escúchame Dios ve más gracia En tu vida Que en la de Jesús Él sabe que Jesús Es fuerte y poderoso También sabe Que tú eres débil Y cada que aguantas Una tentación Yo me lo imagino Que mira a los ángeles Y le dice Débil y todo Pero mire ¿De quién es hijo? Mire lo que hace Mire lo que hace Pastor Y cuando fallo ¿Qué padre No sale a defender Un hijo cuando falla? Si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos para con el Padre a Jesucristo El justo Él es la propiciación Por nuestros pecados Y por los de todo el mundo Sexto beneficio De la sangre La sangre Nos dio La absoluta libertad Para acceder Cara a cara A hablar con Dios Cuando Moisés Quiso ver a Dios Dios le dijo Te haces en la roca Y ves mi espalda La religión Está destinada A verle la espalda A Dios No la cara La religión Hace que Dios Le dé la espalda Al hombre Porque sólo Confirma Que tú eres pecador Y al pecador Dios le da la espalda Pero Jesús Es llamado El ángel De tu faz El mensajero Que te ve Cara a cara Aquel que conoce Al Padre Cara a cara Habla con Él Cada día Escucha lo que dice Hebreos 10 19 al 22 Así que Hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es De su carne Y teniendo Un gran Sacerdote Sobre la casa De Dios Acerquémonos Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Purificado Los corazones De mala conciencia Y lavado Los cuerpos Con agua pura Todos sabemos Que al morir Jesús El velo Del templo Se abrió Quedó Desmantelada La religión Al abrirse El velo Ya la religión No tiene miedo Para poder manipular A los hombres Ya no necesitamos De un intercesor Ahora tú y yo Tenemos acceso Por la sangre Puedo hablar Con Dios Cada día Por la sangre Le puedo hablar A Dios No sólo De los ritos Que Él está pidiendo Sino de las debilidades Y miserias Que yo tengo Adentro Él me recibe Con amor Puedo acceder Cada día Ya Dios No está En este templo Escúchame Dios no está aquí ¿Sabes por qué Tú sientes Una unción Aquí de Dios? Porque estás tú Que lo cargas Adentro Vente mañana A las 10 de la mañana A ver si sientes Eso aquí No se siente La vida gloriosa Porque la vida gloriosa La llevas tú Adentro Por eso Cuando vengas aquí Ven temprano Y vente a orar Para que tu gloria Salga Y la atmósfera Sea llenada Por la gloria Que está dentro de ti Estos muros No cargan La gloria De Dios Eres tú Quien la carga Tú puedes acceder Todos los días A esa presencia La religión Asumió el papel Del manejo exclusivo De la gloria de Dios La religión nos dijo Que ellos tenían El dominio El imperio De todo El manejo De lo divino Y aparece Dios Nos manda a su hijo Y por su sangre Cualquier ser humano Por pequeño que sea Por pecador que haya sido Tiene acceso a la gracia de Dios Y a la presencia Puede hablar con Dios Íntimamente Y ordenar su vida En la intimidad con Dios No te pierdas De ese privilegio Y terminamos Con el último punto La sangre de Jesús Nos perfeccionó Eso está más complicado Nos perfeccionó A ver Diga conmigo Soy perfecto Diga soy perfecto Bueno Algunos dicen Yo lo digo por fe pastor No En verdad Soy perfecto ¿Cómo puede uno entender Que uno es perfecto Con todos los errores Que uno conoce De uno mismo Por no entender esto La religión Nos enseña A disfrazarnos Con una perfección Que no es la correcta De donde sale El concepto de perfección De la creación De Satanás Dios hablando De la creación De ese ángel Dijo que era El sello De la perfección Es decir El diseño Original De algo perfecto Se llama Satanás Pastor ¿De qué está hablando? De la Biblia ¿Qué es la perfección? Ese es el asunto Nosotros Dentro de nuestra Incapacidad Pensamos que Perfección Es no cometer error Pero desde La grandeza Y gobierno De Dios Perfección Es la capacidad De distinguir La voluntad De Dios Y la tuya Dios Quería ser Un ser perfecto Y lo hizo Un ángel Y le dijo Tienes la libertad Para hacer lo que te digo Pero te voy a dar La oportunidad Que tú pienses Por ti mismo Y decidas No fue el único Todos los demás ángeles Recibieron esa misma capacidad Perfección Es capacidad De discernir Esa era la puerta Que Dios Estaba abriendo Para poder manifestar amor Porque donde no hay libertad No hay forma De manifestar amor Si todas las criaturas Hacían lo que Dios decía Nadie lo amaba Solamente Obedecían a sus leyes Pero hizo a ese ángel Y cuando ese ángel Decidió por sí mismo Se apartó de Dios Esa era su perfección Su capacidad De decisión Decidió mal Y arrastró La tercera parte De los otros ángeles Y entonces Dios Hace una criatura Llamado hombre Como tú y como yo Te voy a hacer perfecto Y lo pone en el huerto Y ese ángel Tiene acceso A esa criatura Dios le da la voluntad A la criatura Llamada hombre Y le dice Tenga cuidado Con el fruto Del árbol De la ciencia Del bien y del mal Decidió Tenga cuidado Con lo que usted Piensa y considera Que es bueno Lo más seguro Para usted Es que haga Lo que yo digo Y no haga Lo que usted quiere Y le va bien Y el hombre sale Como con un niño Con un juguete nuevo Tratando de no quebrarlo Pero fue Eva La que la embarró Y Eva hizo su voluntad Y Eva vio Que era árbol Codiciable Wow Esto bueno Y terminó pecando Y allí cuando pecó Quedó inclinada Al pecado Reemplazaron el amor Por el temor Y entonces La perfección Se perdió Todo ser humano Queda inclinado Desde niño al mal Dice la Biblia Pero aparece El Cordero de Dios Derrama su sangre Para hacernos perfectos ¿Cuál es la perfección? Es que aunque ahora Tienes una mente Viciada Por lo que has aprendido Por su espíritu Te revela La voluntad de Dios Para tu vida Y eres tú En esa perfección Que puedes escoger Obedecer a Dios O seguir tu propio camino Pero si decides Obedecer Vas a seguir a Dios No por miedo Sino por amor Habrás encontrado Que no hay un mejor camino Que el que te ofrece Es por eso que la sangre De Jesús Nos hace perfectos Tú eres perfecto Pastor pero Usted no conoce Como yo por dentro Usted tampoco lo conoce Del todo Pero lo que sí te puedo decir Es que para lo que Dios Piensa hacer con tu vida Tú eres perfecto Lo que Dios necesita Con alguien como tú Dios puede hacer Lo que Él ha planeado Hacer contigo Tus debilidades Tus circunstancias No son más grandes Que los planes de Dios Y la clave aquí es Enamorarte de Él Para tener la valentía De hacer su voluntad Colócate de pie La sangre de Jesús Es vital Para nuestra vida espiritual Para nuestra vida terrenal Para nuestra vida eterna Hay tres palabras Que quiero que guardes En tu corazón Respecto a la sangre Di conmigo Confesar Creer Declarar Nuestros problemas De estar separados De Dios Los sentimientos De culpa Que llevamos adentro Las acusaciones De Satanás Todo esto es resuelto Con la sangre de Jesús Que tenemos que hacer nosotros Confesar nuestros pecados Creer que somos Perdonados Y lavados Y declarar Con nuestros labios El poder de la sangre La sangre de Jesús Resuelve Los problemas Del hombre No tenemos Por qué estar Separados de Dios Dominados Por la culpa Atormentados Por las acusaciones De Satanás Invadidos Por nuestras propias Concupiscencias La sangre de Cristo Resuelve estos problemas Levanta tu mano Escucha lo que Dios Te dice En la angustia Declara la sangre En el peligro Declara la sangre En la amenaza En la amenaza De fracaso Declara la sangre Si sientes temor Declara la sangre Si el pecado Te acecha Declara la sangre Si sientes Que no puedes más Declara la sangre La sangre Poderosa de Jesús Que nos ha liberado Una vez y para siempre Levanta tu mano Y comienza a pedir La sangre sobre tu vida Soto robo Clama por la sangre Clama por la sangre Di reclamo la sangre Mi vida Reclamo el poder De la sangre La sangre preciosa De Jesús Me hace libre Por su sangre Soy libertado Por su sangre Tengo la victoria Por su sangre Soy una nueva criatura Repite conmigo En el nombre de Jesús Recibo el poder De la sangre En el nombre de Jesús Me declaro justificado En la sangre de Cristo Me declaro Redimido En la sangre de Cristo Me declaro Limpio de toda culpa En la sangre de Cristo Me declaro Santificado En la sangre de Cristo Me declaro Reconciliado con Dios Por la sangre de Cristo Me declaro en libertad Para entrar a la presencia Por la sangre de Cristo Me declaro perfecto En el poder De la sangre de Jesús Amén Y amén Fuerte ese aplauso al Señor Citaro